¿Qué es la rendición de cuentas? Escuchábamos más bien decir que ya la parte más genérica de lo que entendemos por rendición de cuentas, más o menos, la tenemos como conversada. ¿Y qué seguiría en términos de incidencia, qué seguiría en términos de acción? Bueno, a mí me parece que en términos generales, esto de la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, desde la perspectiva de los activistas de la sociedad civil, entre los cuales yo me encuentro, y es una tarea que en realidad no tiene final, ¿no es cierto? Me parece que la actitud debe ser que hay que siempre empujar y ampliar las fronteras de la transparencia. Por ejemplo, en varios de nuestros países se ha avanzado bastante en la transparencia, en lo que tiene que ver con los aspectos fiscales, ¿no? Se conoce, por ejemplo, cuánto petróleo produce un país, México, sabe cuánto petróleo produce, sabe cuánto vende y sabe, entonces, más o menos cuánto ingresa al presupuesto público. ¿Cuánto da renta petrolera? Claro, eso es materia de debate público, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ya estamos satisfechos ahí. Y, sin embargo, no debiéramos estarlo. Y no lo digo solamente por México, lo digo por cualquier país, ¿no? Porque, por ejemplo, los países que tienen empresas petroleras muy grandes tienen un espacio de trabajo que es el de la suscripción de los contratos con sus proveedores de bienes y servicios, en los cuales históricamente ha habido mucha corrupción. ¿Por qué se selecciona a ese proveedor? ¿En qué condiciones se acepta que el servicio ha sido brindado satisfactoriamente? ¿Cuánto es lo que realmente se le paga, no es cierto? ¿Hubo procesos de licitación pública claros y transparentes? ¿O fueron simplemente relaciones bilaterales y preferencias preestablecidas? En todas esas decisiones hay márgenes muy grandes de corrupción. De hecho, en la campaña electoral del Brasil, por ejemplo, en la corrupción en Petrobras respecto de decisiones de adquisición de refinerías en Estados Unidos y otros, de adquisición de bienes o de contratos de provisión de bienes y servicios, se convirtieron en una parte central del debate electoral. Otro tema, por ejemplo, que nosotros hemos tratado de documentar para el caso del África es que muchos de nuestros países son exportadores de petróleo, ¿no es cierto? Y nuestras empresas petroleras estatales o los entes del Estado que están encargados más bien de la parte de comercialización, aunque en muchas partes eso está en manos de la propia empresa petroleras estatal, ¿cómo es que venden? ¿A qué comprador le venden? Porque hay intermediarios, hay especuladores, hay empresas internacionales. En Suiza, por ejemplo, hay varias que uno diría, Suiza no tiene nada que ver con el negocio mundial del petróleo. Suiza tiene mucho que ver con el negocio mundial del petróleo. Pero el tema es quién en una empresa como Pemex o en Petroperú o en Petrobras toma esas decisiones cotidianamente. Y son miles de miles de miles de millones de dólares los que están involucrados en cada decisión. Entonces, a lo que voy es que siempre hay una frontera de la transparencia que ampliar y en eso juega un rol fundamental la incidencia que se hace desde actores de sociedad civil y ciertamente también la presión de los medios de comunicación. Decía el profesor Roberts en su conferencia magistral que cada vez se toman decisiones más graves para un país en términos políticos, pero sobre todo económicos o administrativos o fiscales, por cada vez menos manos, por un lado, más concentración del poder en menos manos y que por lo tanto la transparencia era como un lujo, decía, algo incómodo. Transparencia es a luxury, desde la perspectiva de los tomadores de decisiones. Y por otro lado hablaba de la privatización de sectores, que habitualmente eran actividades económicas del Estado o de los Estados nacionales. Esto se ve claramente en América Latina y en muchos países del mundo. Ferrocarriles, petróleo, en fin, telecomunicaciones, cada vez más en manos privadas. Y por lo tanto también difícil de que los procesos de transparencia puedan ocurrir. Bueno, yo diría que se cierran los márgenes de transparencia respecto de estas grandes decisiones que tienen impacto para generaciones enteras, no para este fin de semana. Y se pierden espacios de transparencia, yo diría que en ambos casos. Tanto en los casos en los cuales se produce una suerte de privatización del Estado, en el sentido de que el Estado cede al sector privado áreas completas de la economía, que es lo que puede estar pasando en México con la reforma energética y esta suerte de privatización del sector de los hidrocarburos y la energía. Pero también ocurre esa pérdida de márgenes de transparencia en regímenes políticos en donde más bien se está afirmando la presencia del Estado en áreas enteras de la economía que antes estaban privatizadas. Entonces, el fenómeno de teoría se produce en ambos contextos. De hecho, por ejemplo, la decisión estratégica que tomó Venezuela de pasar de ser un proveedor fundamental para los Estados Unidos, que lo sigue siendo hasta ahora, ¿no es cierto?, más allá de la retórica y la constante fricción geopolítica, Venezuela vive de vender el petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos tiene en Venezuela un proveedor importante, es de mutuo beneficio, pero el giro hacia China, por ejemplo, que supuso gastar una enorme cantidad de dinero en certificar lo que es ahora la reserva certificada de petróleo más grande del mundo y la negociación con China para convertir a Venezuela en un proveedor estratégico de petróleo barato a la China por los próximos 80 años, ¿cuánta gente participó en esa decisión? Y esa decisión hace de Venezuela un país petrolero por las próximas tres generaciones. Cuando en México comienzan a agotarse los pozos de Cantarell, y es evidente que los pozos históricos no dan más, yo digo que en realidad se toman dos grandes decisiones. Una es sobre si mantener Pemex o privatizar, y eso es un debate que sí se abrió al público, quizás no tanto como se hubiese necesitado, quizás no fue concluyente, quizás con menos información de la que hubiese sido necesario para que la población realmente se informe y tome decisiones al respecto. Pero lo que no se discutió, entiendo yo, al público es la decisión de insistir en seguir siendo un país petrolero, porque México pudo haber aprovechado esas circunstancias para decir, bueno, se acabó, ¿no es cierto?, y vamos a ir a cambiar la matriz energética. Yo no creo en magia, no creo que se pueda hacer de un año para el otro, pero realmente decir, la nueva apuesta es cambiar la matriz energética, y sin embargo queda claro que la apuesta es seguir siendo un país petrolero, y para eso hay que entrar a aguas profundas del Golfo, ¿no es cierto?, con todos los riesgos que eso supone. Entonces, me parece que ahí hay grandes decisiones que se están tomando, ¿no es cierto?, y con muy poca información y participación ciudadana, o lo de Brasil con Presal, ¿no? Brasil nunca fue un gran exportador de petróleo, tenía lo suficiente para su seguridad energética, y sin embargo descubren Presal, que es también complicadísimo, 200 kilómetros afuera en el mar, 7 kilómetros para abajo, incluidos 2 kilómetros de una capa de sal que es como cemento, y Brasil decide apostar por eso. ¿Quiénes participaron en esa decisión? Y digo que esto ocurre en países más privatizados, o en proceso de privatización, que es el rumbo que ha decidido tomar México, pero ocurre también en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, ¿no?, países que mantienen todavía una, o que han aumentado, como en Venezuela, Ecuador y Bolivia, la presencia del Estado, digamos, en las extractivas. Entonces, lo que creo es que en ambos casos, en América Latina, estamos perdiendo transparencia, ¿no? Y en ambos casos, sean estos regímenes más de orientación de derechas o promercados neoliderales, o de izquierdas pro-Estado, lo que como querramos llamarlos, ¿no? En ambos casos, digamos, los Estados consideran que estas decisiones estratégicas que tienen que ver con las extractivas son demasiado importantes como para compartirlas con la gente. Y entonces, en ambos casos, se va restringiendo la cantidad de información y, por tanto, la calidad de la participación ciudadana y se van reservando estas decisiones a los altos niveles del Estado. Y entonces, por derecha o por izquierda, eso es malo, eso es negativo. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos para la red por la rendición de cuentas. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.